Ya estamos preparándonos para el viaje de regreso ¿Qué pasa amor? ¿Ya no vas a seguir con tu ejercicio? No, ya ¿Ya? ¿Fue todo? Es que me dolió No aguanta nada la muscula No, tengo un músculo grande Amor, cuando vamos a tener a nuestros bebés, vas a entrar conmigo ¿A dónde? Ahí a la sala ¿Lo van a aceptar? Vas a ver cómo sale El bebé Yo no tengo miedo ¿No? No, pero dicen después que unos hombres ya dejan a... ¿A su mujer por esto? A ser la mujer, es raro ¿Sabes? Y la cara de mi mamá Tuve uno que me contó... Uy, dejas a mi güera y te surto No Por así me te surto No, no, no para dejar dejar Uno que entró me contó, su amigo, ¿no? Entró con su esta ¿Esposa? Estaba así viendo, estaba todo blanco Y después que él vio tanto esto, ya no tenía relaciones Le daba asco a él Porque vio todo esto, hay hombres así, ¿sabes? Que no, no aguanta Es burro Sí, ¿no? Ahorita así ponen una, esta cosa Sí 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 Miren Vichy Si quieres yo salgo así, aquí en la tina Sí, yo, ¿sabes? Yo quería un parto así de tina Sí, dicen que es muy bueno Pero si pasa algo así, es muy peligroso porque tienes que... Claro que no, era broma, ¿cómo crees? Ay, miren Vichy Vichy nada más está de chismos aquí con la patita cruzada Hola, mi gatito bonito Vichy, ayer se dormió conmigo Yo no quería dormir tan pronto, pero nada más vino, me apapachó y me perdí Vichy, eso está haciendo Decidimos que con mamá que vamos a hacer el parto en el aire ¿Cómo? Así colgado Ajá, ¿y quién va a agarrar al bebé? El bebé también va a salir ¿Escuchas a tu papá? Está loco Loco No, serio Ay, mira cómo se parra Se parra en la cámara ¿Y qué visita a los de todos que va a pasar hoy? ¿Qué pasa? Sí, va a venir mi suegras ¿Y qué vamos a comer? O solas ¿Ya saben todo? Claro ¿Les gusta la cámara Vichy, ah? Le encanta la cámara Vamos a hacer que crezca grande, mira Para los niños es muy bien, la verdad, mira No le gusta estirarse Le gusta, le encanta, mira así No le gusta, mira Mira, le gusta, ves, no me hace nada Mi amor, ¿qué pasa si le ponemos a Vichy esta para hacer ejercicio en su pancita? No Qué horror No ¿Qué es lo van a dejar de él? Todas las gatas van a andar detrás de él Después Vichy Esto es así A veces es como hombre de casa, ¿no? Ay, qué buen día Sí No, no es hombre de casa, es hijo De casa Bueno Este gato está inconsentido No, es el hombre No, papá y mamá Papá y mamá Las gatas que le necesitan de comer al Señor de comida Creo que le van a poner a él así Como en playera Sí Tienen que le pongan más caro mal Sí Bueno, pues ya Ojalá que ya lleguen y ya tengo hambre Sí, yo también Mientras hay algo para... Sí, me está dando la boca ¿Una lechuga quieres? ¿Cómo tu mamá come todas las tortillas? Cambia de lechuga ¿Qué es esto? ¿Cómo las tortillas ya, no? Mira Saca esto Hay unas tortillas ¿Qué es esto? Ah, ¿esas las tortillas? No Hice unos waffles ¿Cómo que waffles? Ayer hice y me quedaron dos ¿Uno y uno quieres? ¿Qué hiciste waffles en el micro? Los calenté, amor Ah, no tenemos tortillas Pero tenemos tortillas Pero tenemos tortillas y tortillas Sí Nos mandaron esto ¿Cómo se llama? Cranky Tostadas Tostadas Sí, yo quiero Pero calentarse para ti seguro, ¿no? Bueno Pero pues ustedes saben que tienen hambre, ¿no? No lo espero ¿Mamá quiere? No, yo también quiero No, toman ustedes hija Yo estoy viendo aquí Bueno, pero ponle Es que ponle poquita Pero todavía no hay Yo, yo sí, sin lechuga Bueno Todavía aguanta mi nombre Ponle almira ¿Qué amor? No, es que si no saliera Si no supiera Si no supiera Saliera Supiera Saliera Supiera La lechera sale Saliera De la lata Ah, si no saliera Ajá Entonces tenemos un nuevo apertor Agarra todo el plato ¿Apertor? Abre latas Abre latas Sí Yo quise Aceptor dice Sí, mía Yo todavía no lo... Todavía hay muchas palabras Sí No, no sé todavía Tú eres muy inteligente, ¿sabes? Más o menos Más o menos Pobrecito ¿Cuántos idiomas manejas? Cuatro ¿Cuáles? ¿Ruso? ¿Inglés? ¿Hebreo? ¿Español? Ahí está ¿No eres inteligente? Todavía falta más para aprender Todavía falta más para aprender Cuando hablo más así Voy a decir Ah, sí soy inteligente Todavía hay algunas palabras que dicen ¿Qué dijo? Si yo voy a decir ahorita No soy inteligente Yo no voy a aprender más Porque voy a decir así con la cara Ya me voy a sentir mucho ¿Verdad? Sí Bueno, después que hables japonés Ahí vamos a decir que ya eres inteligente No hay 10 veces Azúcar Bueno, yo me voy a comer este Un cafecito En lo que llega a mi suegra Porque ya muero de hambre En el restaurante, muchas gracias Gracias Hola, hola, hola Hola, hola Hola, voy a decir ¿Cómo está el buen día? Buenos días Ah, buenos días Buenos días Entonces ya llegamos todos Aquí estamos ¿Qué? Buenos días ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás en español? ¿No es verdad? Vamos a preparar las tostadas Ya estamos listos Estamos aquí Tequila 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 Es que le puso la crema dentro del pozo y era en la esla. Ah, como borch, Najón. Sea borch mexicano. Borch mexicano. Ya estamos bien happy. Estaba tomando café. Es de coffee time. No grabé toda la plática que tuvimos aquí, pero estaba bien interesante, bien bonito. Y fíjense que esta última vez que van a ver a mamá en nuestras vacaciones de ella, porque se va ya casi, casi, casi se va. Y esa oportunidad aprovechamos para ver todos nosotros aquí, juntos. Ya estamos tomando cafetitos. Sí. Y mi mamá compró un pastelito así de, ¿cómo se llama esto? ¿De queso? Sí. Dice, yo me hice sola. No, compraste. Y ya estamos aquí un poquito, disfrutamos. Estamos en nuestro premio. No grabamos mucho porque tuvimos nuestras prácticas así de cómo estábamos y qué nuestros planes y todo y no queremos grabar porque, ¿saben? Es algo muy personal, cosas que estábamos hablando de esto, pero disfrutamos del día de hoy mucho, mucho, mucho. Muy bonito. Y quiero decirles que nuevamente la familia, la familia de Yeka, de mi yerno, es increíblemente atenta. Todos aquí son muy atentos conmigo, me hicieron sentir feliz, muy cordiales, muy, 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 muy apapachados. ¿Qué dices tú? Estoy, me siento muy, muy contenta, estoy muy bien. Así tienes que estar. Y me voy muy contenta. Y así te quedas siempre, contenta. Estamos en la sobremesa que está increíble y no hay barreras en el mundo para las familias, no debería haber. Y aún cuando somos, son extranjeros, somos, je, je. No somos, porque ellos eran. Somos kimosari. Sí. No. Bueno, ellos son extranjeros, pero no son extranjeros porque ya somos familia. Y como tú dices, mi casa, tu casa. Mi casa es tu casa. Exactamente. Es una, es una, es por educación y es también, siempre se da, se da, se da la invitación para que estén, estén contigo, que estén en tu casa, que formen parte de ti. Y siempre se tiene esa cordialidad de esta clase. Solo que sepas que su casa es nuestra casa también y nuestra casa es de ustedes igualmente. Sí. En cada fecha, en cada día, en dificultades o en unas ocasiones felices, estamos juntos en todo. Sí, entonces debemos estar juntos y vamos a seguir así, mientras Dios lo permita. Si lo permita. Si no, hablamos con él. Por ahí, por ahí, le mandamos un recadito. Vamos a seguir comiendo un poquito de pastelito, disfrutamos de este momento tan bonito y es un regalo recordatorio, muy bueno para nosotros. También, que todos esos videos que grabamos y todo, así todo empezó, que nosotros grabamos para la familia y fíjense que todo llegó otra vez a este lugar. Y la verdad que cada video es recordatorio, que nos ven de México y nosotros vemos a lugares de México aquí en Israel. Es muy bueno para nosotros, la verdad. Y así empezó y así también van los videos. Y así van los videos, así igualmente. Todo el recadatorio. Bueno, y nos vemos también en los próximos videos. Adiós. Adiós. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ya estamos preparándonos para el viaje de regreso. Aquí tenemos la maleta grande, la maleta chiquita. Y viste si queda. Ahí está. Ahí estamos. Vamos. Chicos, ya. No, 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 no. Ya estamos. Acabamos vacaciones, pero seguro va a ver otra vez. Bien bueno con esto. ¿Tú te darías a su verdad, no? ¿Por qué? Ah, porque para que no hay llaves. No, yo por una. Aquí estamos. Sí. Esto pesa mucho. Yo, yo me encargo de. Yo no cuesta chida. No levanto nada. Yo estoy con las de cocodrilo desde antes. Pero mejor aquí que allá. Ay, las dos. Todavía no se cuelda, ya. Están llorando. ¿Cuál es las lloronas? ¿Cuál es? Ok. Ok. ¿Bien? Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ahí, ahí. ¿Dale un placer de acá? ¿Tienes tu teléfono? Bien. Hola. Hola, hola. Ya llego por fin esta cámara. Ya estamos en camino, ¿no? Ya vamos en camino al aeropuerto otra vez. Pero ya de regreso. Ya nos vamos. De regreso al defectuoso. Con muchas historias, con muchos regalitos. Mamá lleva toda la maleta llena de regalitos. Sí, muchas cosas. Pero muchos detallitos para la casa, para la familia. Podemos conseguir viaje por Madrid. Y así, puede platicar y hablar español. Entonces, también el viaje sale en el día. Que es cómodo. No de noche, que vamos a ir temprano. Dormimos, comimos, ya podemos ir tranquilos, ¿no? Con la panza llena. Ya, ahorita ya mi mamá ya viene bien. Y mis hijos me ayudaron a arreglar mi maleta. Sí, les toca de Madrid a México un avión con la ventana. De ventana. Ay, qué rico. Me va a tocar ventana. Sí. Voy a poder venir, venir, este... Viendo las nubecitas. Ay, ahorita está bien bonita. Viendo el planeta. Sí, guau. Por donde pasemos. Quédate a ver, está también increíble ver todo, cómo se ve desde por allá. En los aires. Sí. Y son muchas horas de vuelo. Ahorita de este avión que voy a tomar primero, me va a llevar a Madrid. Este vuelo son como seis horas. Sí. Hago a escala ahí, cincuenta, casi una hora, y para abordar el otro vuelo, ahí en Madrid, en el aeropuerto de Barajas. Y de ahí, a bordo el otro avión, ese son once horas de vuelo. Pero con el cambio ni sientes, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que no se perciben los cambios de horario. Ni el de ahorita, porque va a salir como diez para las cinco de la tarde. Entonces, agarra una parte de vuelo con buen tiempo, dan un servicio de alimentos. Y ya prácticamente se viene una misma película, te duermes, y no sientes, cuando sientes, ya llegaste a Madrid. Y en el otro, que es el más largo, duermes, duermes. Bueno. Abres los ojitos y ya llegaste. Ajá. Abres los ojitos y ya llegaste. Y está demasiado... Ameno, ¿no? Porque ves feliz. Ameno porque... Te atienden muy bien. Y tu botellita de vino. Por favor, hay que disfrutar el viaje. Es pesado porque voy a dejar a mi criatura, pero yo sé que está feliz aquí. Si ellas son felices, yo soy más feliz porque ellos están bien. Abres los ojitos. ¿Sí? ¿Cómo ven, amiguitos? Bueno, vamos al aeropuerto. Vamos al aeropuerto. Ahorita nos vemos ahí. Oigan, 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 ya me habían mucho dicho, me habían dicho que querían que mi mamá abriera su canal, a ver si se vuelve mi mamá, mamá youtuber. A ver si se anima. Ya le regalé una cámara también. Hoy. Una cámara y ya si se decide hacer videos, ya ella va a empezar solita. ¿No lo sabe editar? Sí. Pues aprende, ¿verdad, mamá? Ay. Pues a todos aprenden. Tiene la laptop, tiene todo. Qué bueno. Entonces ya veremos a verla. A ver si se anima. A ver si me animo. Vamos a ver qué empiezo a idear para mirarnos por aquí. Aquí ven a mis hijos. No dejen de verlos porque hay más videos. Gracias. No hay que ir. No hay ningún riesgo. Sí. No hay ningún riesgo. Entre eso en el desastre. No se puede hacer eso. Aquí anduvimos. Ayer me organizó una cena. mi consuegro y salimos tarde y fuimos a comprar unas tositas y caminamos un espacio porque luego está complicado ya ven para que mi güero dejes el auto estacionado, es muy complicado entonces caminamos un buen tramo nos sirvió porque cenamos fuerte me hizo una despedida mi consuegro ya lo van a conocer también o ya lo conocieron para cuando vean este video y es increíble como se puede andar aquí y no pasa nada hay mucha tranquilidad y es muy bueno nos estamos mirando bueno eso pues ya vamos a llegar casi al aeropuerto y ahorita nos vemos por ahí ya estamos listos al estacionamiento al elevado, al estacionamiento los dejamos allá sí, todo lleno primer piso lleno planta raja lleno segundo lleno pasamos así hasta el último piso y llegamos hasta el último piso cuando llegaste nosotros también pusimos aquí también la jera pero si de este lado hasta allá recuerda muchas caras está lleno hay mucho turista ¿verdad? ahorita si Iris bueno una amiga que tenemos no encontró no encontraba hotel sí, esa temporada fuerte muchos vienen es que ni hace ni calor ni frío muy bueno también recomiendo a ustedes si ustedes vienen que vengan en marzo es que todo depende yo digo si te gusta el frío ven en noviembre pero todo día sabes hay días de frío hay días de calor entonces puedes coger y meterte al mar también o salir afuera y no sudar así cuando caminas tenemos nuestro teléfono y vamos a tener sí ya es mejor bueno, vamos listo mira los elevadores bien grandotes para que quepan todos con carros ¿verdad que no? sí sí, mira, está enorme enorme van con caritos que ponen mucho muchas maletas maletas sí pues ya muchísimo ahorita no nos dejó hacer check-in para el vuelo de aquí a Madrid entonces lo primero que vamos a hacer ¿aquí? no 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 es aquí aquí ve ¿sí? entonces lo primero que vamos a hacer es check-in hay una máquina donde haces aquí y no tienes que pagar cuando haces check-in vamos a hacer esto primero que ponemos ok últimas palabras jefa ¿cómo te fue? me fue maravillosamente bien ay qué padre pues ya para el próximo viaje para que vengas vamos a tener otros lugares todavía porque tienes mucho más que conocer pero todo lo que vi fue muy bueno ¿recomiendas? siempre al ciento al mil al millón por ciento ay qué padre muy bueno todo pero es que consideren bien si es importante reservar hospedaje porque cuando no hay temporadas de vacaciones aquí olvídense de encontrar un lugar todo está lleno todo lleno hay muchos turistas bastante en esta temporada les gusta mucho hay muchos rodillos de francia que vienen normalmente en verano muchos muchos franceses y nosotros ya vamos a cercanos ahorita pasamos a la información y nos dijo que porque es una conexión con el al entonces vamos a tener que viajar que ir a tercer piso en puerta número D así nos dijo entonces vamos a ahorita al tercer piso y no es tan grande nos toca ah sí ahí arriba ven arriba por aquí pasamos en esto este no se hace de lado yo quizás hacerlo de lado y no me hizo la maleta vamos subiendo me siento como si fuera de viaje sí espero que vamos uno de los primeros para no esperar mucho tiempo en la pila eso es primer piso primer piso vamos ahorita al segundo y al tercer es que dicen por ahí tiene que entrar tercer piso hasta ahí arriba sí es seguro para acá entonces nos dijo como yo recuerdo D ABC D wow está llenísimo hay hay bastante gente pero qué bueno mira en estas máquinas se puede hacer check-in qué cómodo ven hacemos allá qué rico nosotros que entramos aquí nos dejaron pasar con mamá estas para que no estuviera solita para el registro de la maleta registro de la maleta sí vamos a pasar con ella nos dejaron siempre genera siempre genera un poco de nervios porque es otro idioma siempre genera nervios todo esto pero en el viaje recuerda eso es el único idioma que hablas basaporte y fútbol nada más qué le pueden hacer que aprendan español ah mira nacen los niños aquí vamos rápido ¿verdad? ¿verdad? no Gracias por ver el video Gracias por ver el video